Esta es la forma más complicada y tediosa de hacer huevos ancochados. Sí, lo vimos en este reel y teníamos que desmentirlo, pero vamos por partes. Primero, colocamos agua dentro de una cacerola y prendemos el fuego para que comience a calentar. Por otro lado, descascaramos un huevo dentro de un recipiente pequeño. Cuando el agua llegue a punto de ebullición, sumergimos nuestro cucharón de sopa por unos segundos para que se caliente. Lo retiramos y dejamos caer el exceso de agua. De inmediato, echamos unas gotas de aceite al interior del cucharón y lo esparcimos con una brocha o servilleta. Luego, vertemos el huevo dentro y colocamos el cucharón sobre el agua hasta conseguir que se cocine la clara en la base, que más o menos serán como unos dos minutos. Ya después, podemos sumergir por completo el cucharón para que termine la cocción del huevo, que supuestamente se tendría que despegar, pero la verdad es que no sucede. Así que con un cubierto, la despegas por los bordes hasta que salga por completo del cucharón. Y aquí va a depender de cuán cocida les gusta la yema. La pueden dejar entre dos o tres minutos para que cocine por completo, pero con un minuto es más que suficiente para que la yema quede líquida y pasteurizada. Colocamos los huevos en un plato, les echamos sal y pimienta recién molida. Y listo, después de una hora de preparación, así tenemos unos huevos ancochados aesthetic y con la yema así de líquida. ¡Guerda!